El humorista colombiano Peter Albeiro, reconocido por su participación en Masterchef Celebrity, se encuentra en medio de una polémica en redes sociales. La controversia se desató luego de que una usuaria de la plataforma X cuestionara públicamente sus ingresos y propiedades. Peter Albeiro tiene carros de lujo y lanchas en Estados Unidos. ¿Apunta de contar chistes? Ajá, cómo no. Esto se da luego de que la Fiscalía General de la Nación confiscara 39 bienes asociados al Clan del Golfo, entre los cuales se encuentran cuatro propiedades del también humorista Juan Guillermo Noreña, conocido como Carro Loco. La mujer hizo referencia a los recientes embargos a las propiedades de Noreña, insinuando una posible conexión con fondos provenientes del narcotráfico. Además, aseguró que el humorista habría ofrecido plata a quien le diera información personal de la usuaria. Y aunque después eliminó el mensaje sobre la demanda, Peter aseguró que no conciliaría. En respuesta, el comediante solo publicó que ya tenía los datos de la mujer. Ya tenemos los datos de la señora en mención, así que no me los envíen más. Jaja, gracias. ¿Qué opina de esta polémica?